No hayamos llegado a la Balcarce Impresionante, parece que va a llover Pareciera que ya está lloviendo allá para el sur Acá estamos en Santa Lucía y pareciera que en Rauce un poquito está lloviendo Me parece que me va a agarrar la lluvia, no sé si seguí Hacia el campo, vamos a ver Transmitiendo en vivo y en directo para Buenos Aires, para Daniel, adelante estudio